La semana pasada, Rompeviento emitió un reportaje especial sobre el municipio de Aldama, titulado Terror y desplazamiento forzado. Estamos hablando de los saltos de Chiapas, donde la situación es muy, muy lamentable y nos recuerda precisamente lo que sucedió en Acteal, en donde asesinaron a 45 personas indígenas. Esto fue el 22 de diciembre de 1997 y las condiciones que se tienen actualmente recuerdan mucho este episodio, este negro episodio de la historia de Chiapas. Vamos a ver este video y regresamos con Ernesto Ledesma, que fue uno de los que estuvieron haciendo este reportaje. Ahora regresamos. Ya debe de dar solución. Es que de verdad que escuchen quién es la, quién es que tiene la razón o quién es, no. Ese es donde me da coraje, que no hacen caso, que mandan sus soldados. ¿Qué están haciendo los soldados acá? Si no están haciendo nada. Pero por favor, lo que queremos nosotros es solución. Que ya paren las balas, que ya no pueden controlar la gente hasta allá. Es que ya no queremos vivir así. Estamos acostumbrados a vivir tranquilamente. Es que nosotros somos pacíficos. No estamos diciendo nada. El gobernador Manuel Velasco Coello regresó a Chiapas en septiembre pasado para terminar su mandato. Hoy en estos momentos de decisiones y definiciones políticas no tengo ninguna duda. Primero Chiapas, permanezco en el cargo de gobernador constitucional que los chiapanecos me otorgaron. Hoy mi lugar está aquí en Chiapas, junto a los chiapanecos. Rosa María. Otro ya. Yagra. Otro ya. Celso, David. Otro ya. Carlos. Yagra. José Martín. María Luciana. Esa Beatriz. Dios mío. Cortencio. Yagra. Elvira Pelcamo. Otro ya. Cesarinda. Yagra. Sebastián. Yagra. Ana Manuela. Otro ya. Julio María. Otro ya. Tienes. 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 Las condiciones de los desplazados en el municipio de Aldama recuerdan mucho el momento previo a la masacre de Acteala. Actuará a tiempo el gobierno de Manuel Velasco Coello para proteger a la población desplazada y evitar una tragedia mayor. La mujer que estuvo hablando, lo que ustedes vieron, fue la candidata a la presidencia municipal del municipio de Aldama por el Partido Obrero Ecologista de México. Ernesto, gracias por estar aquí en Mirada Crítica. ¿Cómo viste la situación en Aldama? Nos preocupa mucho la situación y por eso, pues, gracias por estar aquí. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, gracias por el espacio, Héctor, aquí en tu programa. Mira, estuvimos haciendo el reportaje allá en los altos de Chiapas, en el municipio de Aldama, y encontramos, en realidad no esperaba encontrarme con una situación de esa manera. Es imposible que quienes nos tocó estar en esos tiempos, en aquel diciembre del 97 en Chiapas, no recordar los días previos a la tragedia, a la masacre de Acteala. Por el desplazamiento, por el tipo de condición en la que se encuentran familias, mujeres, niños y niñas. Y es increíble que no esté saliendo nada, que no estuviera saliendo nada en prensa sobre la condición en la que están viviendo ahorita. Esas familias, esas tomas nocturnas que hicimos, siguen vigentes. No ha cambiado la situación. Entonces, tuvimos un primer encuentro con las autoridades y con el poblado de Aldama. Nos recibieron entre 600 y 800 personas que deseaban dar su testimonio. Nombraron representantes y nos empezaron a explicar lo que sucedía. Y posteriormente nos trasladamos a los lugares donde las familias se encuentran desplazadas, particularmente recibiendo agresiones de algunos pobladores de la comunidad de Santa Marta, del municipio de Chenaló, que está pegada con estas comunidades del municipio de Aldama y que lo separa una cañada, hay un río y es donde nos encontramos con esa sorpresa, Héctor. Tenemos entendido que este conflicto viene desde 1970 y se ha agudizado desde 2014. ¿Qué es lo que lo origina, Ernesto? Mira, hay un conflicto de tierras, en este caso son 60 hectáreas, y data de un procedimiento que hubo en el 70, después con el gobernador Sabines hay un nuevo acuerdo, queda legalmente constituida que esa disputa de 60 hectáreas era y es realmente de los pobladores de Aldama. Pero se firman un acuerdo, los pobladores de Aldama incumplen con el acuerdo, toman esas 60 hectáreas por la vía de la fuerza, desplazan, lo mencionábamos en el reportaje, desplazan a estas familias, destruyen sus casas, sus viviendas, se quedan con la tierra, se quedan con todo. Y no conforme con eso, ahora hay una serie de agresiones que nos sorprendió. De hecho, cuando íbamos para hacer el trabajo, nos tocó constatar, y así se documenta en el reportaje, disparos por parte de esta cañada de pobladores de Saclum y Santa Marta, que están disparando, entonces lo grave además es que están disparando sin que haya un enemigo enfrente. Esto es, no hay un adversario que le está disparando o le está respondiendo a la agresión. En el reportaje intentamos ponerlo gráficamente con unos mapas, donde tú tienes una cañada y entonces los pobladores de Saclum, que están de este lado, van poniendo trincheras frente a cada poblado, de los que están de este lado, comunidades de Aldama, como Tabac, como Cocó, como Xuxen, y entonces van poniendo estas trincheras y se ponen a disparar al grado que hubo un niño herido. Tomamos también el testimonio de en dónde se sucedieron los hechos, narrado por el padre. Y además los propios pobladores filmaron el día de las agresiones del viernes antepasado, donde se ven la llegada de nueve patrullas de la policía sectorial del estado de Chiapas y entonces se hace una breve pausa de los disparos. La gente de Tabac nos narra que llegaron y ellos dijeron, uff, qué descanso, ya llegó la policía sectorial, nos van a defender y oh sorpresa, que unos minutos después de que llega la policía sectorial, los disparos arrecian. Y una parte que es muy grave, que los pobladores narran de los distintos lugares donde están desplazados, es que antes los disparos eran de calibre 22, porque uno lo escucha, lo puede diferenciar en el sonido. Ya los disparos que hay ahora no es calibre 22, sino son calibres, son armas de alto calibre. Y es alarmante. En muchos momentos, durante el recorrido que estuvimos haciendo, están los disparos. Se oyen los disparos, así lo documentamos en el reportaje, está filmado. Y sorprende que no hay una... ¿Quién va a defender a estas poblaciones que están ahí? Y otro dato que me pareció también muy particular, el día que nos recibieron con cientos de familias y de personas, ellos tienen sus radios de frecuencia, y hay unos radios que tienen la frecuencia de la policía sectorial y de los de Santa Marta. Que en Santa Marta está destacamentado una base de operaciones mixtas, en este caso estaba la policía sectorial. Y la policía sectorial comunicándose primero con los de Santa Marta y después escucho yo a un mando de la policía sectorial que está en Santa Marta comunicándose con su mando en Tuxtla Gutiérrez. El día que nos recibieron, un día después también, había unas celebraciones del Día de la Virgen del Rosario, algo así, no recuerdo específicamente. Y entonces es como se celebra comúnmente en las comunidades, con juegos pirotécnicos, y entonces estaban esos disparos de fuegos pirotécnicos que ya sabes, escuchas el sonido, y de pronto estamos escuchando en la radio, que dice el de la policía sectorial, avisándole al de Tuxtla que los de Aldama estaban disparando. Y yo estaba ahí, en Aldama. Y lo que había eran fuegos pirotécnicos. ¿Hay una perversidad o intención por parte de los que están destacamentados en Santa Marta para darle una información equivocada al mando de Tuxtla o no? No sé si las autoridades del gobierno del Estado se están prestando y forman parte del problema agrediendo a los pobladores de Aldama o no. Lo que me queda claro es que hay un vínculo estrecho entre la policía sectorial con los pobladores de Santa Marta y en lo que a nosotros nos tocó constatar in situ ahí en el lugar es que los disparos provenían de la región de Saclum, de Santa Marta, contra los de Aldama. Ernesto, hay que recordar, bueno, en abril, precisamente, el 2 de abril, para ser exactos, hubo varios asesinatos de pobladores, precisamente de Aldama, entre ellos dos niños. Y con eso que estás diciendo, ¿y el gobierno? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué respuestas han dado? Supongo que ya ha habido acercamientos de parte de los representantes de la población. ¿Qué ha sucedido, Ernesto? Sí, mira, hemos intentado darle seguimiento a esto, comunicándonos frecuentemente con las autoridades y representantes de Aldama. Hubo una reunión con el secretario de gobierno. Uno fue un día antes de que yo tuviera esa entrevista con ellos, en donde hay una denuncia... Que fue en este mismo mes, ¿no? Sí, en este mismo mes. Hay una denuncia que hace el señor Cristóbal Santis, que es el Cristóbal Santis, que es el representante de los comuneros de Aldama, que es el que está en las negociaciones con el gobierno del Estado. Y él refiere, y así hacemos consta en el reportaje, cómo el secretario de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, se dirige de una manera vulgar y grosera hacia las autoridades de Aldama, y así lo hace constar este representante, el señor Cristóbal Santis, en ese encuentro que hubo. Nos comunicaron que posterior al reportaje que habíamos publicado, hubo un nuevo encuentro con las autoridades, habían modificado ya el tono, al parecer había ya un acuerdo, en donde había cambiado ya la postura del gobierno del Estado, porque antes los forzaba a negociar, a sentarse a negociar, en donde uno les ofrecían una indemnización o que se trasladaran a otra, les daban tierras en otro lugar ajeno a donde han vivido toda su historia, abuelos, tatarabuelos y ellos mismos. Entonces, algo que ellos se negaban a esa parte, es por eso que el secretario de gobierno dice, bueno, o aceptan o se van a, y usa una expresión vulgar ahí, y entonces ahora en este nuevo encuentro, al parecer hay un, dicen, bueno, ok, les vamos a restituir las 60 hectáreas que se les quitaron, no sé en qué momento ahorita estén, al parecer también esto va acompañado con órdenes de aprehensión, pero en lugar de que sea contra los de Santa Marta, es contra los propios de Aldama. Entonces, no sabemos ahí hasta dónde va, estamos dando un seguimiento puntual, iremos nuevamente a hacer una segunda parte para ver cuáles son los avances. El Centro de Derechos Humanos de Bartolomé de las Casas emitió ya una acción urgente por los riesgos que tanto ellos como en este caso el reportaje que fuimos a hacer, pues da mucho temor de que estamos muy cerca de, que puedan, hay un alto riesgo que suceda algo tan escalofriante como lo que sucedió aquel diciembre, 22 de diciembre de 1997, contra los pobladores de Acteal. Entonces, ahorita hay un impase, nosotros hemos también, como medio de comunicación, hemos cuestionado al Poder Legislativo, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, en dónde están. Porque uno de todos es sabido que nadie sabe dónde está Manuel Velasco Coelho, el actual todavía gobernador del Estado de Chiapas, no se le ve por ningún lado, ni siquiera emite una declaración, manda al secretario de gobierno, pero mira con qué tonos los manda, ¿no? Y Manuel Velasco Coelho, nadie sabe dónde está ese joven, por tanto estamos solicitando también que intervenga, que hacemos un llamado también a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, hay una coordinación de Morena, del partido de Morena, la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en dónde está el Poder Legislativo, o si sucede una tragedia mayor, es cuando finalmente van a hablar, o qué sucede ahí, ¿no? Hijo, pues esperemos que no pase nada, vamos a estar totalmente atentos a lo que se sucede, no sé si tengas alguna recomendación a nosotros como población, para que justamente, pues no quitemos el dedo del renglón, y esperemos que no haya un desenlace como el de aquel. Pues es, nos parece apremiante, los que hemos tenido oportunidad de haber vivido y trabajado allá por tantos años, por lo menos podemos identificar algún tipo de ese timing, esa forma o modo que tienen, se tienen las comunidades, y sí, estamos muy preocupados de que eso vaya a escalar, y que ojalá también la población civil haga una presión, tanto a las autoridades estatales como federales, y al Poder Legislativo también, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no es algo más que quieras añadir? Nada más, por el momento es eso, gracias Héctor. Hijo, pues sinceramente, Chiapas no está bien, y ojalá, pues no, no solo esté rezagado socioeconómicamente, sino tampoco lo esté de, pues nuestra atención, ¿no? Que mucha falta hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!